en amazon conseguí este dispositivo de sonido como miles de vídeos que hay este vídeo no es un tutorial vamos a ver el contenido que trae, acá están las baterías, las vamos a usar, las instrucciones vamos a ver, hay la bocina, el control y pues toda la configuración que hay que hacer, se necesita para llevar un cable usb para la corriente para conectarlo al carlighter conseguí esta caja de Q-tips vacía en esta caja, vamos a ver si cabe esto y nada, vamos a ver cómo sale ahora en la computadora se le cambia la música que tiene por el mensaje que uno quiere y ready volumen engine ready back up let's get ready and let's go mitsubishi i i i